Sí, aquí vamos por el mercado de Pénjamo, Guanajuato, muy clásico, muy clásico aquí andar en Pénjamo, aquí vine a visitar a mi hermano y amigo Jaime Sendejas, y aquí andamos, aquí andamos en lo clásico de, en lo clásico de México, aquí en el callejón, ¿cómo se llama el callejón este? Mira nomás, carne pura, recién matada, mira nomás, aquí come uno al día, esta carne al día, los caldazos de pescado, clásicos, ricos, mira nomás, aquí hay de todo, es una belleza Pénjamo, mira nomás esos chorizos, esas carnes, una aventura. Que hay de todo aquí, una belleza aquí, los nopalitos, clásicos nopales, aquí las tortillas, más carnicería, pues sí, y nomás aquí la miel original, los jugos originales, Oigan, nos echamos uno de ese, pues aquí está Pénjamo, Guanajuato, es una belleza, que Dios les bendiga, el mercado de Pénjamo, muy pintoresco, muy bonito, ojalá que les guste, que el Señor les bendiga.